¿Sebastián Rulli y Angelique Boyer terminaron? Es el rumor que se soltó en las últimas horas por todas las redes sociales y tiene muy alertados y preocupados a todos sus fans y seguidores. La pareja de actores permanecen viviendo su amor desde hace 10 años, han protagonizado juntos muchas telenovelas y ahora se desató el chisme de una posible ruptura. Y el rumor crece aún más porque hasta el momento de la publicación de esta nota, ninguno de los dos ha salido a confirmar o desmentir la noticia que empezó a propagarse como pólvora y es tendencia en la red social ex antes Twitter. Ya los fanáticos empezaron a publicar todo tipo de mensajes y memes diciendo que si los actores terminan su noviazgo, ahora sí ya no van a creer en el amor, pues ambos son la esperanza para todos de que una relación de pareja en pleno 2024 pueda ser duradera. Y menos se puede creer porque acaban de realizar juntos un viaje a Argentina y demostraron el amor tan grande que todavía se tienen. Ya hasta están comentando que podría ser una estrategia publicitaria, ya que de nuevo Angelique y Sebastián están grabando como protagonistas el remake de la telenovela de 1988, El extraño retorno de Diana Salazar. Esperemos que solo sea eso y quede en un simple chisme. Soy Marisol Camacho con el chismecito del espectáculo. ¡Suscríbete al canal!